Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Sofonisba Anguissola, siglo XVI, Italia, pintora renacentista. ¿Sabías que Sofonisba Anguissola fue una pintora italiana de gran éxito durante el Renacimiento? Pues así es. Sofonisba fue la pintora más famosa del Cinquecento en Italia y en España. Ella fue una pintora cosmopolita y rompedora que retrató en sus cuadros a la corte española del siglo XVI. Sofonisba cultivó el retrato y el autorretrato, estableciendo además nuevas reglas en ese ámbito de la pintura. Y es que, con su espíritu innovador, se fijó la meta de renovar el retrato renacentista y su trayectoria resultó ser un precedente para muchas mujeres artistas que habían sido, y cómo no, excluidas de la enseñanza académica. Pensar que no era nada habitual que una dama pintase en pleno siglo XVI, ya que las artes plásticas eran consideradas un trabajo manual y de hombres. Pero Sofonisba Anguissola fue una mujer rompedora, una mujer que se abrió camino en el arte gracias a su tenacidad y a su talento, y que fue internacionalmente aclamada y respetada en vida, pero que, una vez más, cayó en el olvido. Pero hagamos un poco de historia. Sofonisba Anguissola nació en Cremona, actual Italia, hacia el año 1535, en una familia noble donde todas las hijas recibieron una educación humanista. Ella era la mayor de siete hermanos, seis de los cuales eran niñas. Su padre, Amilcare Anguissola, y su madre, Blanca Ponzone, fueron miembros de la baja nobleza genovesa. Sus padres le pusieron este nombre tan especial, Sofonisba, por la historia antigua de Cartago, antigua ciudad del norte de África, actual Túnez, siendo el nombre de Sofonisba el de una aristócrata cartaginesa de la Segunda Guerra Púnica. Más allá de anécdotas, su padre lo que sí fue es un hombre de mente abierta que animó a sus seis hijas y a su hijo a cultivarse y a perfeccionar sus talentos, ofreciéndoles una buena educación en la que estaban incluidas las bellas artes. Se cuenta que, tras una visita a la familia de Sofonisba por parte de Giorgio Vasari, que está considerado el primer crítico de arte de la historia, pues éste subrayó las habilidades de nuestra protagonista desde bien pequeña en la pintura y el dibujo. Y es que sí, Sofonisba destacaba en estos ámbitos desde bien pequeña. Y, como ella, cuatro de sus hermanas también fueron pintoras, pero lo abandonaron por diversos motivos. Una de sus hermanas se hizo monja y tuvo que dejar de pintar. Otras dos se casaron y también tuvieron que dejarlo. Y Lucía, que se ve que también pintaba muy bien, de la que se conserva, por cierto, en la actualidad algún cuadro suyo, falleció muy joven. A la edad de 14 años, su padre envió a Sofonisba, junto a una de sus hermanas, a estudiar con el pintor y retratista, también de Cremona, Bernardino Campi. Con él recibiría una educación artística esmerada, eso sí, bajo la supervisión de la esposa del maestro, que velaba por las buenas costumbres de las niñas. Con este maestro, Sofonisba aprendió el arte del retrato, un arte que llegaría a dominar con un talento casi superior al del propio maestro, buscando unas poses desenfadadas, muy inusuales para la época, y aportando sus dotes de innovación, lo que propició que fuese un artista admirada por sus contemporáneos. En sus inicios, sus principales modelos fueron los propios miembros de su familia, lo que hacía que los pintara en situaciones cotidianas, con mucha ternura y cercanía. También retrató a su maestro en la obra Bernardino Campi pintando a Sofonisba en Guisola. Cuando este maestro Campi se mudó a otra ciudad, pues Sofonisba continuó sus estudios con otro maestro, el pintor Bernardino Gatti. He de deciros que el aprendizaje de Sofonisba con artistas locales, de ahí de Cremona, sentó un precedente muy importante para que las mujeres fueran aceptadas como estudiantes de arte. Sofonisba, desde bien temprano, destacó en la realización de retratos y de autorretratos. En realidad, Sofonisba se autorretrató muchas veces a lo largo de su longeva vida, fijaos, desde los 15 años hasta casi los 90, y exploraba su rostro y actitudes. Era una forma consciente de comprometerse con la pintura. De sus primeras obras podemos citar aquí su autorretrato, de 1554, o el retrato colectivo El juego de ajedrez, en el que pinta a sus hermanas, y recalca una expresividad sorprendente para el momento, porque los retratos estaban gobernados, digamos, por las convenciones. Todos son retratos vibrantes y llenos de vida. Unos años más tarde, Sofonisba viaja de su lugar natal, Cremona, a Roma, para completar su formación y para conocer al escultor Miguel Ángel, quien reconoce de inmediato en ella el talento. A partir de ese momento, Miguel Ángel le da bosquejos de su cuaderno de notas para que ella los pinte con su estilo personal y le ofrece consejos sobre los resultados. Estando en Roma, su carrera artística empieza a despegar y su nombre empieza ya a ser conocido en los círculos artísticos. A pesar de todo ello, a pesar de todos estos logros, no pudo acceder a una formación artística completa. Porque fijaos, por ejemplo, el estudio de la anatomía y el dibujo del natural eran materias prohibidas para las mujeres. Pues estaba considerado como algo inaceptable que una mujer viera cuerpos desnudos. Giorgio Vasari, que antes os he citado, considerado el primer crítico e historiador del arte, escribió esto sobre ella. Sofonis Van Huesola ha mostrado su mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus empeños por dibujar. Por eso, ha triunfado no solo dibujando, coloreando, pintando de la naturaleza y copiando excelentemente de otros, sino por ella misma, que ha creado excelentes y muy bellas pinturas. A pesar de todo eso, no lo tuvo fácil, porque, a pesar de que contó con mucho coraje y apoyo de otros contemporáneos suyos, existían muchísimos límites impuestos para el sexo femenino. Cuando ya era conocida, Sofonisba se desplazó de Roma a Milán, ya veis que no paraba para la época, y allí conoció al duque de Alba, a quien pintó. Poco después, el duque de Alba fue el que envió una invitación al padre de Sofonisba para que su hija pudiese ir a la corte de Felipe II, a lo que su padre accedió. Así que, con tan solo 25 años, Sofonisba llegó a Madrid para convertirse en pintora de la corte del rey Felipe II, como retratista, claro está, además de como dama de compañía de la nueva reina, Isabel de Valois. Una vez instalada en la corte, empezó a dar clases de pintura a la reina y también a algunas infantas y miembros de la alta nobleza. Se ve que su habilidad como maestra también cobró una fama similar a la de su producción pictórica. Durante los casi 14 años que se pasó en la corte, Sofonisba retrató a la mayor parte de los miembros de la familia real, pero no firmaba ni recibía dinero por los retratos, y de ahí que muchas de estas pinturas se atribuyesen a otros pintores. Os explico. Durante este tiempo, en la corte, trabajó, por ejemplo, estrechamente con Alonso Sánchez Coello. Se aproximó tanto a su estilo que inicialmente el famoso retrato de Felipe II se le atribuyó a Coello. Del mismo modo, el retrato a Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II también lo consideraron de otro pintor de la corte, como Juan Pantoja de la Cruz, pero los expertos acaban atribuyendo que este pintor fue más bien un copista de nuestra protagonista. Otra obra que, por cierto, ha causado controversia es La Dama del Armiño, obra atribuida anteriormente a El Greco. Y es que, como veis, sus retratos más exquisitos de la corte española del siglo XVI han sido atribuidos durante siglos a otros creadores. Y el nombre de Sofonisba Anguisola, como tantas veces ha ocurrido con mujeres artistas, se ha sepultado en un olvido. Algo que hubiera parecido inverosímil para sus muchos contemporáneos. Pese a todo, la narración impuesta en general siempre ha eliminado del relato a creadoras valiosísimas. Estoy pensando ahora en la protagonista de nuestro podcast Lila XX, Berthe Morisot, o bien a la protagonista de nuestro podcast Lila XXXIII, la escultora Camille Clodel. Os lo recomiendo. Pero sigamos adelante. Contradiciendo las costumbres de la época, Sofonisba permaneció soltera hasta aproximadamente tener 35 años. Y en esa época eso era un gran problema. Y el propio rey, preocupado por esa inaceptable condición, pues decidió buscarle un marido de su agrado. Un año más tarde, nuestra protagonista se casó con Fabrizio de Moncada, hermano del virrey de Sicilia. Tras su boda, se trasladaron a Sicilia. Pero pocos años más tarde, el marido de Sofonisba falleció y ella volvió a sumergirse en la pintura. Un tiempo más tarde, viajando en barco hacia su lugar natal, hacia Cremona, Sofonisba conoció a un noble, a un noble genovés, Horatio, más joven que ella, se enamoraron y decidieron casarse. Esta nueva pareja se estableció en Génova y allí nuestra protagonista continuaría pintando retratos, autorretratos y cuadros de tema religioso. Gracias a la generosa pensión que le otorgó el rey Felipe II, además de la fortuna personal de su marido Horatio, permitió a Sofonisba seguir pintando y vivir libre y cómodamente, porque recordar que a ella no le pagaban por sus obras. En esa época, además, Sofonisba goza de prestigio y reconocimiento profesional y recibe la visita de muchos de sus colegas jóvenes que aprenden e imitan de su estilo distintivo. En su última etapa de vida, ya en Palermo, la visitó el pintor flamenco Van Dyck, quien hizo alusiones a sus visitas a Sofonisba en su famoso cuaderno de bocetos y dijo aunque su vista está debilitada, se mantiene aún muy alerta mentalmente. A pesar de su avanzada edad, conserva una increíble capacidad para hablar de pintura y una portentosa sutileza que desvelan sus cuadros. Sofonisba tuvo una larga vida y falleció con 90 años dejando tras de sí una obra artística de gran calidad. Su viudo colocó una inscripción en su tumba en la que se leía A Sofonisba, mi mujer, quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo destacando en retratar las imágenes del hombre. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Pues bien, finalmente hoy en día un total de 50 obras han sido atribuidas con seguridad a Sofonisba. Sus cuadros por cierto pueden ser vistos en galerías de Bérgamo, Budapest, Madrid, Milán, Nápoles, Siena y Florencia. Por cierto que el Museo del Prado celebró hace muy poco tiempo su segundo centenario con una exposición antológica sobre nuestra protagonista Sofonisba Anguissola y también Lavinia Fontana. Sofonisba fue una dama de la nobleza inteligente, talentosa, elegante, rebelde frente a las costumbres patriarcales de la época que tardó en casarse y que se obstinó en pintar y lo consiguió. Después de conseguir el éxito en vida la historia como ha sucedido con otras tantas mujeres borró sus huellas pero el talento vuelve a brillar en espacios como este en nuestros Podcast Lila. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila con Marta Palencia Leffler